Y yo voy a estrenar mi máscara que tiene micrófono incluido Cierra los ojos y con suavidad deja descansar tu cabeza hacia atrás Deja que el sueño sea dueño de ti Cuando la noche con lentitud cuidadosamente apague la luz Deja que el viento te traiga hasta mí Y si en sueños pudiera volar Yo llegaría hasta aquí Para entonces hacerte escuchar Lo que nunca me pude decir Y siento la aurora a veces tocar Cuidadosamente mi puerta y pasar Y sin hablar me llevo hasta ti No encuentro palabras que puedan decir Lo maravilloso que es poder sentir El calor de un lugar que refugia en ti Y si en sueños pudiera volar Yo llegaría hasta aquí Para entonces hacerte escuchar Lo que nunca te pude decir Ríe sin alegría que te arroja Llora por la tristeza que te entregué Vive con la nostalgia que te doy Guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que de veces cuando pensarás en mí Que tal vez un día estarás allí Que de veces cuando pensarás en mí Que tal vez un día estarás allí Pedro Castillo Frank Quintero Gracias por venir Muy buena noche Happy Thanksgiving